¿Qué es la complejidad de los ciudadanos? El mundo se está haciendo mucho más complejo y eso, lógicamente, tiene implicaciones para empresas y para ciudadanos. Para empresas, por ejemplo, es cada vez más importante el que seamos capaces de simplificar. La simplificación es la última de las sofisticaciones y, por tanto, todo un enfoque de simplificar procesos, modelos de negocio, operaciones, es muy importante. Y para los ciudadanos, la complejidad también trae al menos tres posibles reacciones o tres posibles tendencias. La primera es que nos va a hacer falta personas que sean capaces de hacer que de los datos se genere conocimiento y de los conocimientos se genere sabiduría. Y eso es todo un proceso en donde la complejidad va a hacer cada vez más importante que haya más actores que sean capaces de descomponer esos datos en conocimiento y en sabiduría. Una segunda tendencia que puede ser muy interesante es que la propia complejidad lo que va a hacer es que sea cada vez más necesario que haya personas e instituciones con las cuales podamos tener una relación de confianza. La complejidad genera inseguridad y la inseguridad, de alguna forma, también lo que pide es personas e instituciones que puedan ser confiables, que de alguna forma podamos trabajar con ellas sin tener que estar con mecanismos de defensa por la posible amenaza de manipulación que puedan ejercer sobre las personas. Y una tercera tendencia que puede ser bastante sugerente es que la complejidad lo que va a hacer también es que va a haber una necesidad de líderes, de personas, empresarios, también políticos, pero también líderes sociales que nos inviten y que de alguna forma nos convoquen a las personas hacia proyectos en donde hay un sentido de misión y un sentido de propósito alto. En el fondo, yo creo que cada vez va a haber más personas que quieran ser parte de la solución a los problemas y por eso nos van a hacer falta, y prevemos que sea una tendencia, líderes que convoquen a las personas a esas tareas de cambiar las cosas y cambiarlas para mejor.